El la lastima y la lastimo también, pero de otra manera que le gusta La trata mal, yo la trato muy bien, por eso en la noche me busca Ya no te quiero, nena, llorando, por ese diablo que te está matando Y si él supiera que lo estás odiando, y que encima a mí lo estás olvidando Ya no te quiero ver lamentando, dándole carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando, dándole carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Él te lastima y ya te tiene mala escora, cuando yo te lastimo va en la cama y tú lo adoras Yo ya te he atorado, mamacita comodora, y te tengo rompiendo ahora con la batidora Como Ben Cristiano te puse a ver la gloria, ya no le contestes que él es una escoria Él tuvo con él, no borraste tu memoria, y ahora tú y yo somos el dúo de la historia Y ya no aguanto verte más con él, no, 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 no Si me desea y yo a ti también, pues vamos a hacernos canto No bote una lágrima ya por él, no, 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 no Llevo tiempo esperando a que me diga ya, ve, ya me pa' verte Ya no te quiero ver lamentando, dándole carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando, dándole carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Ok conmigo, perreras, con él tú lloras, sigue pasando las horas Y yo loco por buscarte en la motora Yo conozco tu punto débil, lo sabes, seductora No te olvido de ser ya que me hiciste la batidora Abosadora, abosadora, abosadora Baby revélate y fúgate conmigo a bora Él no te toca en la noche, ni tampoco te devora Que tú eres mía, completa en el barrio se rumora Tú quieres, yo quiero, jalate por el pelo Baby apaga la luz y quítate el suéter de cuero Prefieres vino, cerveza, champaña con hielo Tú sabes que él te lastima y yo en mi cama te consuelo Let's go Él la lastima y la lastima también Pero de otra manera que le gusta La trata mal, yo la trato muy bien Por eso en la noche me busca Ya no te quiero ver nena llorando Por ese diablo que te está matando Y si él supiera que lo estás odiando Y que encima a mí lo estás olvidando Ya no te quiero ver lamentando Mándale al carajo volando Que cuando el día que aterrice se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando Mándale al carajo volando Que cuando el día que aterrice se va a chocar con la realidad Y ya no te quiero ver Gracias por ver el video